¿Pero sale ahí, mira? ¿Tú es que no te estás viendo? Ándale, ahora sí ya te ves bien. Hola. Ok, ok, nosotros continuamos en nuestro programa de medicina alternativa complementaria, consejos de salud y belleza natural, con tu servidor el doctor Antonio Chávez y con la doctora Susy. Domínguez Rojas, ¿por qué tengo madre? Bueno, no tengo madre, pero tuve, tuve. Está bien, está bien. Bueno, yo los tengo, pero como si no los tuviera. Y tengo un padre, que es padre, luchón, cabrón, todo. Ok, bueno, pues, tenemos nosotros productos que te pueden ayudar, pero sobre todo, consíguelos. Miren, la guayaba, nada más y nada menos, con un agua de guayaba. La guayaba es un antioxidante mucho, muy poderoso. Tiene un altísimo contenido de vitamina C, son alrededor de 870 miligramos de ácido ascórbico en 100 centímetros cúbicos del agua. 100 centímetros cúbicos, o sea, 100 mililitros. Hay 870 miligramos de ácido ascórbico, casi un gramo, casi un gramo en un vaso de agua, de guayaba, de guayaba, o sea, es el suplemento que tú necesitas diario, más o menos. Ándale. De vitamina C, de vitamina C, acuérdense que la vitamina C, aparte de ser un poderoso antioxidante, que ayuda a la cicatrización, porque ese es uno de los grandes factores, que ayuda a la cicatrización, este, a otras muchísimas cosas más. Entonces, imagínense ustedes lo maravilloso que es tomar vitamina C, ácido ascórbico, que en su momento ayudó mucho para el escorbuto, que ya no existe, o debe de existir en zonas muy marginadas donde no hay agua, ¿no? Pero todo esto es importantísimo, importantísimo porque nos ayuda. Y si el agua de guayaba, que aparte es astringente, y se te quita la diarrea, claro, se te quita la diarrea, puedes tomar cortes temporadas, cortes temporadas, ¿no? Nosotros llevamos más de dos meses tomando, creo que más como tres meses tomando agua de tamarindo diario, día y noche. Eso sí, estreñimiento no hay. ¿Y cómo te acabas los rollos de papel? Estreñimiento no hay porque en verdad el tamarindo, que también va a ser propiedades, es maravilloso. Y te laxa. Y te laxa, y la gente que tiene problemas de... Una recomendación, el tamarindo se debe la preparación... Anda, diles cómo. La preparación de la gente de la costa que sabe que son las zonas donde hay tamarindo, de todo el trópico, el tamarindo no se cose, gente... No se hierve. No se hierve, no se hierve porque les están ustedes quitando la pectina, la sustancia activa, ¿sí? Que es la pectina... Pues no debe de hervirse ninguna fruta. No se hierve el tamarindo, lo compran ustedes y simple y sencillamente lo maceran con piloncillo o con azúcar. Ustedes lo pueden dejar así bien, pero bien macerado con las manos. O sea, es un jugadero de manos, y aquel que quiere ser más fino, pues agarra un machacador, pero no es lo mismo. Y si quieren ser más fino, es un tenedor. O un tenedor, pero de aquí a aquí lo hagan. Pero el tamarindo, para que sepa bien, y ustedes inclusive, si ustedes toman agua de tamarindo, cuando lo cocen o lo hierven, o cómo le llaman a eso, ya no saben cuál se le quiere. El sabor fresco de fruta exótica, que cuando se consume crudo, lo maceran bien con azúcar, lo pueden dejar así en conserva, o lo hacen en bolas, como lo venden luego así en bolas. Y cuando ustedes quieran hacerle un agua fresca, simple y sencillamente la diluyen en los litros de agua que ustedes quieran. En eso estoy de acuerdo. A darle el sabor que quieran, pero no hagan esa tontería. Eso lo hace mucho la gente de la República Mexicana, que no conoce la forma natural de preparar la azúcar. Bueno, lo bueno es que ya les dijiste hoy, ¿cómo se van a tomar el arándano con pignogenol? Uno de los grandes frutos, claro, de los cuales también hemos de hablar, que el arándano, para que la sustancia efectiva esté bien, debe de ser la fruta natural o bien el extracto seco, que es como deshidratada, como la pasita, que da un trabajo maquilarlo, porque es lo que también lo tenemos así, sin necesidad. Si ustedes lo hacen, dicen en agua, y es fruto fresco, adelante. Que se lo tomen. Sí, como hago yo mis aguas del Chatamay. De Chatamay, exactamente. Y hago mis aguas así, frescas. Pero si ustedes lo quieren hacer, o quieren comprarse un agua de arándano, no les va a servir para nada, porque aparte tiene un conservador. Pues es que pierden sus propiedades de antioxidante, en tanto que todo fruto que es preparado para agua, o para jugo principalmente, y que quieran tomárselo por sus propiedades curativas, pierde su poder curativo o antioxidante a los 10 minutos. Nada más. Ya cuando alguien te quiere vender un refresco, o un jugo de arándano envasado, tú no estás comprando un antioxidante, tú estás comprando agua pintada. Nada más. Así es, y de eso hablábamos, que te venden agua mineralizada. De arándano y sale barato en 12 pesos. Pero si lo quieres hacer, que te decía yo, que finalmente esa es la acción, evitar que los radicales libres salgan, se desagrupen, y eso es lo que hace ese proceso de oxidación, es eso. Los radicales libres se desagrupan, o no van, como van por pares, es algo de bioquímica. Entonces, resulta que ahí es donde empieza eso que se llama oxidación, y lo que tenemos que hacer es tomar eso que ustedes conocen como poderosos antioxidantes para volver a reestructurar las células. Pido la mano. Tómame. Bueno, miren, yo quiero felicitar a una paciente que viene desde Oaxaca, desde la ciudad de Oaxaca, en combinación con sus hijas, vienen a consultarse con nosotros. Ellos nos ven a través de YouTube, por eso nos vienen a visitar, pero les hablamos ayer de la moringa, y ellos nos comentan que lo preparan como si fuera agua. Ah, mira, les voy a decir una receta que me dio la amiga de la moringa. La moringa ustedes la pueden utilizar para el arroz, ustedes pueden utilizar la hojita, estamos hablando de la moringa cortada en arroz fresca. Ella me decía que lo hace en un caldo de pollo, como ellos que comen pollo, se la agrega como si fuera cilantro, pero como... Sus hojitas. Como hojitas a su caldo de pollo. Como si fuera el chipilín de los chaparecos. Y me dijo que hacen tacos, digo tacos tamales, tamales oaxaqueños, como el chipilín. En lugar de utilizar la hojita del chipilín, utiliza la moringa. La moringa. La moringa y hacen sus tamalitos. A su consomé de pollo, en lugar de cilantro, es la moringa. Ya picada con cebollita y todo lo demás. Y hacen arroz fresco, arroz blanco o arroz verde, como quieran, con las hojitas de la moringa. Entonces yo le daba otras recetas, como era hacerse una ensalada de lechuga con jitomate, hojas de moringa, hojas de moringa, aderezadas con aceite de oliva, limón y tal. Uno que manjarse. Yo le decía, acombínalo así. Pero cuando ella me dijo, en lugar de chipilín, le ponemos hojas de moringa. Entonces dije, hay muchas maneras de prepararla. Yo espero, yo les decía que yo esperaba, ella me va a traer para que yo les pueda obsequiar, porque eso no se vende, obsequiarle las semillas. Las semillas. Que me va a traer, porque tienen muchísima de allá de Oaxaca, de las vainas. No me importa cómo las traigan las vainas, si yo se las paso en vainas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque en verdad, ella me daba esas recetas y eso era una buena opción. Sí, claro. Les damos nuestra dirección, compren nuestro producto, exacto seco de arándano, de moringa, perdón, que viene en forma de capletas de 750 miligramos, con mi fotografía, con mi nombre, marca doctor Antonio Chávez, de venta en la ciudad de San Pedro Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Habla ahora mismo al 247 1330. Y acá en la ciudad de Puebla, estamos sobre el bulevar norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos, y junto a la Farmacia del Ahorro. Habla ahora mismo al 248 88 93. Tenemos consulta médica hasta las 5 y 30 de la tarde, el día de hoy. Nos vamos a una pausa y regresamos con más Medicina Naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez. ¡Suscríbete al padecimiento de los olivos! ¡Cualquier que sea su enfermedad!